Querida mamá, hoy me detengo con profunda gratitud para expresarte cuánto significas para mí. En este día de la madre, quiero que sepas que eres mi luz en la oscuridad, la guía que ilumina mi camino y el corazón que llena de calor mi vida. Desde que tengo memoria, has estado ahí para mí, ofreciéndome amor incondicional y apoyo constante. Tus abrazos han sido mi refugio y tus palabras, mi consuelo en momentos difíciles. Cada día, veo en ti un ejemplo de fuerza y dedicación que me inspira a ser mejor. Gracias por ser mi luz en los días grises, por mostrarme que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Tu presencia llena de amor ha sido la chispa que enciende la llama en mi corazón, recordándome que soy amado y valioso. Recuerdo con cariño las pequeñas cosas que haces que marcan la diferencia, tus palabras de aliento cuando enfrento desafíos, tu sonrisa que disipa mis preocupaciones y tu ternura que reconforta mi alma. Todo lo que eres y haces me recuerda lo afortunado que soy de tenerte como madre. Reflexiones Jarecus Hoy, en este día especial dedicado a ti, quiero agradecerte por cada sacrificio, por cada momento de ternura y por cada lección de vida que me has enseñado. Tus enseñanzas han dejado una huella imborrable en mi corazón y me han dado las herramientas para enfrentar el mundo con valentía y compasión. Mamá, eres mi roca, mi inspiración y mi mayor orgullo. Sin ti, no sería quien soy hoy. Cada logro que alcanzo lleva tu huella, porque tu amor y apoyo son el impulso detrás de mis sueños. En este día de la madre, quiero expresarte mi amor y gratitud de la manera más sincera. Que este día esté lleno de alegría y felicidad, porque te lo mereces más que nadie en el mundo. Gracias por ser mi luz, mamá. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Con todo mi cariño, tu hijo que te ama. Gracias por permitirme compartir esta carta especial para mamá contigo. Que estas palabras llenas de amor y gratitud te inspiren a valorar aún más el vínculo con tu madre. Recuerda, el amor de una madre es un regalo invaluable en nuestras vidas. Espero que hayas disfrutado de este mensaje tanto como yo al compartirlo. No te pierdas ningún video y suscríbete ahora a Reflexiones Jarecus haciendo clic en el botón de suscripción y activando las notificaciones. Únete a nuestra comunidad y celebremos juntos el poder del amor y la gratitud. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!